Bicicleta Ando en bicicleta Casi todos los días Recorro como 5 De 5 a 10 kilómetros diarios Y me gusta mucho Porque como dice la canción De nacido para Ser salvaje Heavy Metal Thunder Este Sientes el viento pero parece que Estás encima ¿no? Es lo más importante Esta es una Pequeña Normal Una pequeñita Tendría como 6 años 6, 7 años Normal, había una Que ni era nuestra, era del vecino Aprendí en una bicicleta De un vecino, no era ni Mía, y aprendí Me subí y le di y ya Aprendí Nunca me he comprado una bicicleta, todas las más se han regalado Hasta esta En primera no llevaría a ningún Personaje histórico Real o irreal Llevaría a una mujer guapa Y seguramente la llevaría a pasear Al mar, a la playa Con 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 Zelda Fitzgerald La esposa de Fitzgerald Pues era muy guapa Con Cheslis Teron Pues no es uno de cuentos Yo creo que llevaría la de esta mujer La Karen Blixen ¿no? Isaac Hennigan ¿no? La Karen Blixen Porque Recuerdo, me pasé algo muy chistoso con uno de sus cuentos Estaba leyendo y pensé Y sentí como que me cantaba Yo con Karen Blixen Yo creo que con ella Bicicleta Bicicleta Es una bicicleta eléctrica Que la tengo entre regalada y en comodato Y puedes ir a 30 km por hora Es eléctrica Y lo que Tiene un Un asistente Que te da como el 30% Más de potencia Y Pero puedes ir haciendo ejercicio Y todo Y La tienes Cada 500 km La tienes que llevar a servicio Y Son muy, muy agradables Muy Económicas Y realmente Vale mucho la pena Genial 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 Realmente Que haya carriles confinados Es muy Muy Puta Es De poca madre Lo que no está bien Es que Las calles están desechas Hay miles de baches No hay una Bueno A mejor las principales El patriotismo El centro histórico Pero todas las calles son una mierda Hay miles de baches Hay Mira Pense una vuelta en Amsterdam Y Hay como 600 baches Porque Están así Están Realmente La El piso Para andar en bici Y para andar en auto En México Es una verdadera mierda Las calles están destrozadas No hay una calle pareja Así Váyanse Caminen Vayan a Amsterdam Hay baches Y parches Y parche acá Y parche acá Y parche acá Es realmente El ejemplo De una persona incompetente De un gobierno O de varios gobiernos Incompetentes Que no pueden hacer Algo bien Es una verdadera mierda El piso Donde circulan los autos Donde circulan las bicis Y las motocicletas En la ciudad de México No sé en el país Porque yo vivo aquí Bicycle Bueno Como vieron En mis cuadros anteriores Venía Trabajando un poco La naturaleza Los árboles ¿No? Como les habíamos comentado Pero quise Cambiarle Y poner unos colores nuevos Naranjas Y Como frente a la naturaleza Una bicicleta Es inofensiva Y puede coincidir En un espacio En un espacio natural Y todo ¿No? Porque realmente Es inofensiva No contamina Es un medio de movilidad Y todo Y sobre todo Este Como Los colores Como Que pase un poco Desapercibida Y que no altere tanto La naturaleza Pero sobre todo Darle un color Más Otoñal Más cálido Y agradable Al cuadro